Hoy vamos a traer una cantidad de historias que tienen que ver con las máquinas de los sueños, que tienen que ver con las luces y las sombras, que tienen que ver con el encuentro de muchas artes en un solo arte, que tienen que ver con muchas de las imágenes que nos han quedado en la vida y que las hemos soñado. Vamos a entrar en la parte del cine, y dentro del cine un personaje que hizo las grandes superproducciones, que abrió mares, que puso las culebras a andar convertidas en bastones, que afrontó las siete plagas de Egipto. Vamos a hablar de Cecil B. DeMille y vamos a hablar de la industria del cine. El cine como industria se convierte en una, digamos, ya es una forma mucho, mucho más tardía del desarrollo del género. De todo lo que hemos visto es el más reciente, pero coge el bagaje de toda la cultura antigua. El cine primero necesitó del desarrollo de la fotografía y del desarrollo del fonógrafo, que son aspectos que le van a dar dinamismo a la realidad, son aspectos que se van a ir desarrollando. Entonces, primero que todo necesitábamos la fotografía. La fotografía era, primemos, la primera parte que necesitábamos para esto. La idea de las imágenes en movimiento es una idea que se ha trabajado mucho, pero lo primero era la fotografía. Ahora, antes de que la fotografía exista, nosotros tenemos una capacidad, una posibilidad que no tiene, digamos, que es muy particular del género humano y que es la que permite que el cine exista. Y es la capacidad de retener las imágenes en la retina. Cuando una imagen se proyecta sobre una retina, la imagen, una vez alejada, sigue siendo, formando parte de la retina por unos segundos más. Es decir, uno no, de los ojos no se le desaparece la imagen, inmediatamente está fuera del contacto con lo que la produce, sino que unos segundos más la imagen perdura en la retina. Esos segundos más que la imagen perdura en la retina son la base de que podamos hacer cine porque es a esos segundos a los que se va a dar todo este encuentro. Este encuentro del cine va a ser la masificación de la cultura. Va a ser la posibilidad de que se encuentren todos los géneros y que el peatro pueda ser visto por todos. Esto va a ser, digamos, una verdadera revolución en todo y va a construir lo que son los medios, lo que son los arquetipos, lo que son los sueños. Va a ser, digamos, una de las cosas más fundamentales. Y viene sumando géneros, porque también requiere de la litografía, también requiere del fotograbado, también requiere de la civilización de la imagen y de la civilización de la palabra. Y después, más adelante, eso irá hacia la televisión, pero el cine es la democratización de la cultura porque es lo primero que tiene un alcance así de esa posibilidad. Entonces, la civilización de la palabra había creado la imprenta y de la imprenta nos fuimos al fotograbado. La civilización de la imagen había creado la fotografía. Las emulsiones de la fotografía y de a partir de la fotografía ya empezamos a tener otro de los elementos. Entonces, el cine va a combinar todas las artes. Todas las artes porque, por un lado, está la gente que está trabajando con la fotografía. Por otro lado, está la gente que está trabajando con las cámaras oscuras, con los fenómenos de la luz. Por otro lado, está la gente que está trabajando con la animación. Y todos juntos van a encontrar una cosa que no deja de ser mágica y es cómo lograr combinar todos esos elementos. Lograr que la animación, que la fotografía se pueda mover en secuencias, que se pueda proyectar, que se pueda hacer en tiras, que sean películas, que la luz la pueda proyectar sobre una imagen. Todo eso se está haciendo al mismo tiempo. Entonces, hay gente que está experimentando con diferentes partes. Hay gente que está trabajando con la lente. Exclusivamente con la gente. Hay gente que está trabajando con la luz. Hay gente que está trabajando con la animación. Y hay gente que está trabajando con el fotograbado y con la fotografía. Cada uno de estos inventos, por su lado, recorre la historia de la humanidad desde sus orígenes. Entonces, y cada uno de estos inventos se van a encontrar en una posibilidad que es el cine. Entonces, por un lado, la idea de la animación siempre ha estado presente. Ahí en las cuevas de los cavernícolas, en el arte rupestre, hay pisontes de ocho patas simulando el movimiento. Ahí en las ánforas griegas y en las vasijas encontradas en los templos asirios y en las esculturas de la antigüedad, lo que significa el movimiento, la idea del movimiento. Las sombras chinescas originalmente son de Java, no son de la China, son de Java. Java es una de las islas la más grande de Indonesia y es desde allí donde aparecen estas marionetas, todas recubiertas de una gran cantidad de adornos que se proyectan sobre la pared. De allá vienen las sombras chinescas. La idea de la linterna mágica, que es la que produce ese juego de luz y sombras, es tan antigua, tan antigua, que Platón ideó el mito de la caverna a partir del invento de la linterna mágica. Eso es lo que cuentan los cronistas. La idea de la caverna era que si un hombre estaba atado y detrás de él había una vela y la vela proyectaba solamente sombras con otros hombres atados y se les decía que eso no eran sino las sombras de una realidad vívida, tridimensional, real, que estaba fuera de la caverna y que lo que ellos veían eran las sombras proyectadas a través de la vela, que si a estos hombres se les desataba, se les llevaba a ver la realidad en todo su colorido y luego a uno solo y luego se les llevaba de nuevo a la caverna, los demás no iban a concebir lo que él vio, pensarían que estaba completamente loco y se voltearían contra él por no creer que había mundos diferentes a aquel que veían. Esa era la analogía que establecía Platón para hablar de lo que era el mundo de las ideas y el mundo de las, digamos, el mundo de los cuerpos que era como una especie de imitación del mundo de las ideas. Entonces, de este mito de la caverna que hace a la teoría fundamental de la filosofía platónica, es sobre eso que va a armar el mundo ideal y es en torno al mundo ideal que va a estructurar todo su pensamiento filosófico, dicen que se basó en la linterna mágica, pero dicen también que en 1640 un jesuita la crea y empieza a experimentar con ella. El invento existe desde hace muchísimo tiempo, pero empieza a experimentar con ella y que luego se van empezando a hacer más experimentos con el fotograbado, con todo esto de lo que va a ser la imagen hasta que Joseph Nikofor resuelve el problema cuando logra fijar químicamente la fotografía en el interior de una cámara oscura. En ese momento es que realmente va a lograr que la fotografía exista, porque se ha venido trabajando con la luz y se ha venido trabajando con la imagen, pero ¿cómo fijarla? ¿En dónde la va a fijar usted? ¿Y por medio de qué? Entonces, él fue el que descubrió el químico que fijaba la imagen en una cámara oscura y ahí nace la fotografía. Entonces, él, esa fotografía tardaba originalmente ocho horas en revelarse y fue con Luis Jacques Daguerre con la que este personaje se asoció para empezar todo lo que va a ser el desarrollo de la fotografía. Daguerre quedó con el nombre del invento y en realidad no lo hizo él, lo hizo el otro personaje del Nierps, pero Daguerre quedó con el invento y por eso las primeras fotografías las llamamos daguerrotipos por Daguerre. Entonces, ellos trabajaban sobre la fotografía y esto ya empieza a, pero a darnos un punto fundamental. Entonces, tenemos la fotografía, tenemos la persistencia retiniana que es la que, la que descubre Peter Mark Roger en 1824, que es esa inercia de visión que proyecta las imágenes durante fracciones de segundo después de retirado el objeto. Entonces, esas dos cosas nos van fundamentando el principio de la imagen inmóvil. Luego, hay que descomponer los elementos, hay que descomponer los elementos de la imagen. Entonces, lo primero que se hace, y esto es una cosa que seguramente han visto reiterativamente, es que alguien experimenta con 24 cámaras una carrera de caballos. todas las cámaras están tomándole fotos al caballo al tiempo y están, digamos, a través de cuerdas que el caballo rompe a medida que galopa. Se va, se va activando las fotografías, las cámaras al mismo tiempo. Entonces, hay un momento en que el pie del caballo se ve sobre el piso y hay otro momento en que los pies, las patas del caballo se ven sobre el aire y al coger todas estas y descomponerlas es como empiezan a encontrar la secuencia de la animación porque primero teníamos la fotografía inmóvil, pero luego empieza la secuencia de la animación. Entonces, eso es lo, generalmente eso lo ponen en una página de los caballos y usted los pasa rápidamente y al pasarlos rápidamente se ve el movimiento del caballo. En eso consisten las películas. Son una gran cantidad de fotos a los que llamamos fotogramas que pasan a una increíble velocidad y esa velocidad es la que les da el movimiento y es la que permite la continuidad. Uno tiene en el ojo por la persistencia de la retina la capacidad de ver las imágenes en movimiento si las imágenes desaparecieran inmediatamente después del registro visual uno vería las personas entrecortadas como se ven cuando se ponen las luces en las discotecas que se encienden y se apagan. Ahora, las imágenes en movimiento se ven porque uno tiene la capacidad de secuencia en la retina a través del fenómeno de la persistencia óptica de la persistencia retiniana. entonces ya con el movimiento que lo habíamos buscado desde las cavernas que lo habíamos buscado a través de las ánforas con la fotografía con la imagen inmóvil con la posibilidad de darle movimiento a esa imagen se empieza a sintetizar lo que va a desarrollar el cine. Entonces, por un lado hay un desarrollo tecnológico que es el que se va dando de las cámaras toda la gente que va trabajando con las cámaras hay un desarrollo físico que es el que se va trabajando con las luces hay un desarrollo químico que es el que se va trabajando con la fotografía y se va recogiendo todo el bagaje de las civilizaciones y después entre las 1500 patentes que hizo Edison por ejemplo estaba la película de celuloide que tenía perforaciones cada 5 milímetros y era flexible era resistente era transparente y era totalmente inflamable absolutamente inflamable eso lo digamos de los problemas más grandes que tenían por eso es que uno va a ver en Cinema Paraíso ese incendio que le costará la vida al querido personaje de Alfredo porque las películas eran altamente inflamables entonces esas películas digamos él se inventó el celuloide digamos entre las muchas cosas que patentó patentó el celuloide la película con celuloide y con las perforaciones las tiras de película digamos ya esta película convertida en tiritas que es la que la que digamos la que se puede enrollar en un carrete esa película convertida en tiritas se la inventó un tipo de apellido Kodak y ahí empieza digamos ya la posibilidad de enrollar las películas y poderlas meter en las latas donde uno las está llevando entonces se van juntando todos estos inventos se va juntando la imagen la animación la fotografía la luz la cámara la persistencia en la retina la búsqueda milenaria del movimiento la imagen la palabra las civilizaciones a través de todo esto y da una síntesis perfectamente prodigiosa y mágica que va a producir una cosa que no se parece a nada y que nadie ha visto antes y que cuando la van a ver van a quedar completamente estupefactos y sorprendidos de una manera increíble va a producir la mayor de las magias que la tecnología produce el cine cuando todas estas cosas estaban ocurriendo corría el año de mil ochocientos noventa y cinco en ese año era la guerra de los Estados Unidos y Cuba contra España la famosa guerra donde Hertz y Pulitzer se dieron a conocer en sus fantasiosas historias periodísticas en ese año era la sangrienta guerra de los Boers en las cuales los colonos holandeses querían independizarse del imperio británico en Sudáfrica desatando una de las guerras más terribles desde principios de siglo en ese año también los japoneses entran en Pekín empezando un ciclo de invasiones que destruiría la China durante muchísimo tiempo en ese año existía un asunto diplomático que verdaderamente conmocionó los cimientos de la sociedad francesa conocido como el aferro Dreyfus en la cual el capitán André Dreyfus fue acusado y deshonrado por el ejército francés de haber suministrado información a los alemanes en la guerra que libraban Alemania contra Francia por Alsacia y los territorios de Alsacia y Lorena fue degradado y llevado a la isla del diablo a Cayena y allí y allí en la isla del diablo duró 15 años mientras un ardoroso y escritor sed de justicia que se llamaba Emil Solá proclamó un artículo que se llamaba Yo acuso y a través de su profunda investigación descubre que no solamente Dreyfus era inocente sino que si había un culpable que era de origen húngaro llamado Pero que la condena a Dreyfus había sido el producto del antisemitismo que a Dreyfus lo habían condenado por judío única y exclusivamente y que lo había condenado la sociedad francesa porque tanto la intelectualidad como los círculos militares como los círculos políticos asumieron la condena sin ninguna verificación porque el antisemitismo presente en la cultura francesa lo hacía una víctima propicia para un crimen de estado como la traición cuando descubren esto la comunidad judía internacional decide que no va a tolerar nunca más este tipo de cosas y que de ahí en adelante la búsqueda será por la creación de un estado y es cuando empiezan a formar un juramento un año después harían un juramento que se llamaría Sion y los que creerían en ello serían los sionistas y empezarían a buscar lo que sería el estado de Israel y eso lo crearía Teodoro Herzl pero fue la llama la chispa que prendió la idea de un estado judío en aquel año también en 1895 los italianos intentaban una aventura colonial en Abyssinia con poquísimo éxito y habían sido valientemente desalojados por los habitantes de Abyssinia y de Etiopía y más adelante lo volverían a intentar ya en 1935 con desastrosísimas y calamitosas condiciones y consecuencias corría este año tan lleno de sucesos cuando la máquina de la vida como la llamaban una magia de luz y sombra fue una idea que tenían dos hermanos eran los hermanos de humildad esta idea ellos la tenían ya la tenían lista y la querían exhibir a ver que pasaba ellos le habían puesto un nombre bastante complicado que se llamaba cinematógrafo que viene de kinema del griego movimiento y grafos escritura la escritura del movimiento el movimiento escrito se fueron a donde que funcionaba un billar y allá donde funcionaba un billar en ese lugar pidieron alquilarlo por unos días y estas películas iban a proyectar durante 15 minutos en lapsos de cada media hora el costo era de un franco y el alquiler era de 30 francos el dueño del café donde antes funcionaba el billar le parecía tan sospechoso el invento y tan poco probable su éxito que no aceptó un porcentaje por las entradas ni el 20% ni nada de eso sino aceptó una cuota fija de manera que se la tuvieran que pagar ganara o no entonces estos personajes alquilaron un salón que quedaba en el en el boulevard 14 del capuchino que queda a las orillas del cena y era donde funcionaba antes el billar era la semana de navidad y en esa semana de navidad por un franco la hora en el salón que se conocía con el nombre de salón indio ellos empezaron a proyectar lo que ellos llamaban crónicas de la realidad para que la gente se viera interesada en el invento escribieron en un cartel en letra cursiva que era lo que las personas iban a ver y decían que cinematografía lumida entonces ellos decían lo siguiente este aparato inventado por augusti luis lumida permite recoger en serie de pruebas instantáneas todos los movimientos que durante cierto tiempo se suceden ante el objetivo y reproducir a continuación estos movimientos proyectando a tamaño natural sus imágenes sobre una pantalla y ante una sala entera esa era la descripción que en el cartel había de lo que se llamaba el cinematógrafo entonces la gente pues entre los que no tenían nada que hacer a esa hora los que les parecía bastante extraño un aparato que hiciera todo eso que repitiera las imágenes que las presentara ante una sala entera eso estaba bastante complicado sin embargo ese día era un día frío era un 28 de diciembre se metieron a la sala y allí en la sala empezaron las proyecciones las proyecciones empezaron a dejar a la gente absolutamente estupefacta porque eran proyecciones de personas que salían de la fábrica de trabajo eran proyecciones de personas de la estación de León eran personas que ellos veían en todas partes eso no era lo raro lo raro era que eran dos dimensiones era bidimensional usted estaba viendo imágenes en movimiento en una dimensión en la cual usted no ve la profundidad sino que ve las imágenes y son igualitas que las que usted ve en la calle eso fue muy impresionante nadie había visto eso nunca antes la presencia de la animación generó en la sala un nivel de delirio increíble pero lo más espectacular de todo fue una locomotora una locomotora que venía hacia el público en el momento en que la locomotora se vino hacia el público la gente salió despavorida de la sala por temor a ser arrollada por la locomotora que surgía como de la nada a partir de una pared cuando iba a empezar el momento de la presentación nadie auguraba a ese lugar con luz con un lentecito pequeño todas estas aventuras de pronto apagaron las luces y empezó a verse un pequeño haz que se proyectaba sobre la pantalla grande y de pronto de ahí salía una locomotora una mismísima locomotora sobre la gente la gente huyó despavorida de pánico electrizada por una de las experiencias más intensas y más fuertes y más dramáticas que había tenido en su vida salieron corriendo a la calle y metieron a la gente que estaba ahí en la calle para que viera el experimento y esto se volvió el furor más grande durante un año la proyección se hizo a todo momento a toda hora era la novedad de París todo el mundo tenía que ir a ver la locomotora y tenía que ir a ver la fábrica eso fue la cosa más impresionante que había sucedido nunca al principio la primera proyección pues eran unos escépticos unos cuantos escépticos los que habían entrado poco más por curiosidad que por cualquier otra cosa pero cuando vieron un espectáculo así una locomotora que se los iba a llevar por delante la cosa adquirió los revises de un delirio de un frenesí de una cosa impresionante entonces a partir de ese momento todo el mundo empezó a meterse a ver el cinematógrafo y el cinematógrafo empezó a convertirse en una de las grandes atracciones de París pero los hermanos Lumiere no tenían ningún interés comercial con el cinematógrafo no para ellos no representaba más que una que un digamos para ellos era un asunto de ciencia y era un asunto de arte pero no era un asunto de industria ni era un asunto de comercio ni era un asunto de empresa por eso lo dejaron morir entonces el cinematógrafo eventualmente se va digamos se va desgastando en la medida en que los hermanos Lumiere no lo pueden proyectar más allá de la curiosidad de la imagen entonces pasa la novedad entonces ya pues si al principio ya todo el mundo iba iba y todas esas cosas pero ya después si ya vieron todos el movimiento entonces ellos no siguen trabajando más allá ellos se inventan el cine en 1895 y por eso ese es el año digamos donde se celebra oficialmente el nacimiento del cine porque esta presentación en París en el Café Lundión a las orillas del Sena ese 28 de diciembre fue la primera vez en la historia humana que ante un público en un auditorio en una sala se proyectó una película de cine eso fue lo que hicieron los Lumiere pero ellos hicieron hasta ahí porque los Lumiere no querían no estaban interesados en llevar su invento más allá pero habían dejado suficiente porque el mundo de los sueños acababa de abrirse entonces aparece otro personaje francés esto lo están haciendo a Dubo por un lado están trabajando Edison Eastman por otro lado están trabajando los Lumiere y aparece otro personaje que es Melier esto en Francia siempre hemos visto el paralelismo entre los inventos que se estaban haciendo en Europa y los que se estaban haciendo en Estados Unidos Melier era un mago y como mago descubre el trucaje descubre por ejemplo que si una señora aparece ante la cámara y se va y la cámara sigue proyectando la habitación ya sin la figura de la dama entonces la dama desaparece de la escena y descubre que si la mete por otro lado aparece en la escena descubre que puede intercalar las películas con dibujos entonces empieza a prefabricar trucos de los que hacía de magia y empieza él creó casi todos los trucos hasta la industria digital él creó todo lo que eran las apariciones las desapariciones los objetos que se mueven solos él creó los planos de la primera persona él creó casi todo lo que fue digamos lo que él hizo fue la puesta en escena o sea él entendió que a eso se le podía meter una gran cantidad de cosas y podía hacersele riquísimo variado sorprendente inusitado y esa ese descubrimiento es la puesta en escena y esa puesta en escena es precisamente lo que le va a dar al cine su magia y por supuesto lo creó un mago un mago que era y que dedicó toda su posibilidad al cine entonces por ejemplo él hace Fausto y Margarita y en Fausto y Margarita a veces logra transformar a Margarita en el demonio y a veces logra así transformando y transmigrando los personajes y él es el que se dedica al truco de la imagen esto solamente sería superado por la imagen digital es decir ya hace dos décadas hace menos pero hasta antes de eso solamente los trucos se los había inventado Melier y Melier después quedó arruinado y sería por ahí después de hacerse rico se arruinó y un día lo encontraron por allá de 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 juguetero estaba en un puesto por allá de la calle de juguetero y lo reconocieron y le dieron todos los honores pero eso no logró compensar de todas maneras los 14 años de olvido en los cuales vivió y murió el hombre que había inventado todos los trucos del cine y el cine va avanzando ya ya se va convirtiendo en en una cosa importante a partir de Melier se va convirtiendo en una cosa importante y en los Estados Unidos los que están trabajando el cine Edwin Porter introduce en el cine una temática que va a ser completamente novedosa y que va a marcar la historia del cine el western el mundo del oeste porque en aquella época se estaban expandiendo las fronteras del oeste y el oeste era la epopeya americana porque era la frontera libre la frontera por colonizar y eran todas esta cantidad de familias entre finales del siglo 19 y comienzos del siglo 20 40 millones de europeos emigran hacia América norte y sur entonces cuando llegan a la América del Norte estos granjeros que vienen de tan lejos que traen a sus hijos y traen toda su esperanza para llegar a tener una tierra en el oeste esa epopeya los peligros que enfrentan los grandes escenarios naturales porque el cine europeo era un cine de espacios cerrados era un cine que recuperaba el teatro pero no había logrado deshacerse del formato del teatro los actores todavía tenían esta posición fija de las obras de teatro los escenarios eran cerrados los espacios reducidos el arte todavía digamos muy muy parecido a la pintura se va a sacar de la pintura pero aquí con el western se introducen los escenarios naturales grandiosos gigantescos la paradera el arroyo los ríos y aquí vamos trabajando en lo que va a ser el cine como espectáculo ya en lo que va a formar el cine como espectáculo y el cine como industria que es donde va desarrollándose una de las grandes empresas de este siglo que es la industria del cine a partir de ese momento cuando el cine se vuelve ya el oeste el cine se va a ir encaminando hacia lo que va a ser la industria y por el otro lado este personaje empieza a utilizar las estrellas ya empiezan a aparecer las estrellas como personajes que todo el mundo recuerda reconoce y quiere volver a ver una y otra vez en las películas y que le van a dar ese toque tan ensoñador a lo que son las películas en ese momento hay otra idea la otra idea es el seriado y el seriado se convierte en tomado de la literatura porque el cine se va a nutrir muchísimo de la literatura tomado de las novelas de Alejandro Dumas la idea es que usted puede empezar una historia en una película y continuar en la siguiente y continuar en la siguiente ese seriado que empieza a generar toda esa expectativa y empieza a generar toda esa intriga que hoy son por ejemplo la guerra de las galaxias o la saga del padrino que son seriados en el cine ese seriado empieza a aparecer en esta época a partir de las novelas de Alejandro Dumas al universo del western y a los seriados se le va a añadir un invento inglés que son las persecuciones que le van a dar al cine una increíble factura las persecuciones empiezan por un vagabundo que se roba una cesta y que luego se mete se esconde y luego lo persigue la policía y empiezan a y él empieza a meterse por las callejuelas esa es la primera persecución esto terminaría pues en Terminator esto se volvería pues mejor dicho ya las películas de Bruce Willis lo que hoy pero empezó con el vagabundo de la cesta que atribuían los ingleses entonces ya tenemos el universo de western ya tenemos los seriados ya tenemos las cestas después de tener todas las condiciones técnicas para desarrollar lo que va a ser el cine entonces empieza la guerra de las patentes y la guerra de las patentes va a ser terrible porque los que están involucrados en el invento del cine como tal en el desarrollo tecnológico van a crear una compañía de patentes y esa compañía de patentes se llamará la la compañía de patentes de imágenes en movimiento la motion picture patents company o sea la compañía de patentes de imágenes en movimiento eso se vuelve un trust y ese trust lo dirige Edison entonces porque bueno él también tenía sus laditos entonces Edison dirige este trust y esto que significa que nadie absolutamente nadie puede filmar películas sin pasarles a ellos un porcentaje por el costo de la patente pero ahorita que esto es un invento colectivo lo está inventando todo el mundo como estamos viendo porque para esa gracia pues habría que patentar darle las patentes también a los fotógrafos a los grabadores pero ellos lograron hacer el negocio del trust y lograr patentar esto entonces todos los cineastas independientes van a verse lesionados por la estructura de las patentes porque así las películas no se podrían hacer porque lo que usted pagaría en costos de derechos a los patentes no le permitiría trabajar para hacer sus propias patentes sus propias películas entonces empiezan a aparecer una una serie de personajes independientes las patentes se hacían sobre el celuloide pero la idea también era que por ejemplo kodak que era de los que el que había inventado el rollo de la película a él no le interesaba la exclusividad de la patente al contrario a él le interesaba era que se difundiera la película porque entre más películas se vendieran pues mejor para él más compras habría entonces resulta que hay una pelea feroz ya por los derechos porque esto es una tecnología tan nueva y tan tan novedosa y de tanta magia que la gente no sabe qué hacer con esto entonces los independientes se niegan a pagar las patentes quieren hacer patentes tienen que hacer películas sin estar montados en las patentes entonces el hacer cine se vuelve clandestino todo el mundo tiene cámaras todo el mundo empieza porque las cámaras son como ensambladas cada cual las ensambla como mejor las puede donde le quepan las películas entonces los independientes empiezan a buscar la manera de hacer cine sin que le caigan los de las productoras les decomisen las películas y les quemen las cintas ahora el cine atravesó antes de esta época por un por un escaño gravísimo y es que fue que en París en un teatro en una en el día de un bazar de caridad el teatro se incendió precisamente un inexperto proyeccionista puso la máquina mal y la inmediatamente el celuloide se quemó y una lengua de fuego devoró el teatro y más de ciento treinta personas ciento treinta personas murieron quemadas a partir de ahí el cine entró casi en un punto de prohibición porque se decía que era peligrosísimo pero después con todas estas modificaciones y todas estas innovaciones que se le van entrando desde los westerns hasta los seriados Fung Manchu y todas estas aventuras el cine sigue atrayendo a la gente el cine se va a convertir en una especie de atracción de pueblo y llegaba de pueblo en pueblo junto con la mujer barbuda y con el traga espadas como en el fabricante de estrellas así el cine llegaba de pueblo en pueblo todo el mundo llegaba con la cámara pero estos que llegaban de pueblo en pueblo con su película tenían el problema de las patentes tenían los problemas del trust entonces por esa razón ellos trataban de hacer clandestinamente en establos y en toda clase de cuartos tratando de hacer las películas y de escapar a la persecución implacable de aquellos que garantizaban el cumplimiento de las condiciones del trust eso más adelante una ley que la ley antimonopolio la misma ley que le dice a Rockefeller que tiene que desbaratar la standard oil y tiene que dejar de tener el control absoluto sobre todo los derivados de petróleo la misma ley también prohíbe este trust de las patentes pero mientras el trust de las patentes estuvo vigente la idea era como burlar eso porque eso imposibilitaba el cine porque con esos costos como se hacía entonces para ello surgió una generación de personajes esta generación de personajes querían ser independientes querían hacer sus propias películas y no pagarle a los trust estos personajes eran emigrantes venían de la de la dura salida de Europa era de ellos eran Adolf Zucker que era un judío húngaro que vive entre 1874 y 1876 y que había llegado a los Estados Unidos con 40 dólares cosidos al forro de la chaqueta él va a ser el padre los que van a hacer esto se van a hacer junto a la frontera mexicana se van a hacer junto a la frontera mexicana porque en el momento en que lleguen los de las productoras a perseguirlos ellos atraviesan la frontera y al atravesar la frontera escapan al control de la productora entonces por eso se van a hacer cerca a la frontera mexicana cerca a la frontera mexicana hay un pueblo que tiene su nombre por los árboles de por unos árboles que tenía ya que tenían una característica particular ese era un pueblo de granjeros y ellos se fueron allá por la cercanía con la frontera allá en ese pueblo ellos van a tratar de instalar sus películas independientes y ese pueblo se llamaba así por los acebos por los árboles de los árboles acebos que eran abundantes en esa zona la esposa de un granjero le había llamado a ese pueblo Hollywood porque era el Holly por acebos y Wood por bosque el bosque de los acebos allá se fueron estos personajes tratando de huirle a la persecución de los que iban a pedirles la plata por las patentes y allá llegaron Adolf Zucker que es este judío húngaro que llegó con sus 40 dólares y que sería el padre de la Paramount allá llegaría Carly Mill que era un judío alemán que llegó también con 50 dólares en el bolsillo y que fundaría la Universal allá llegaría William Fox un judío húngaro quien legendaría quien tenía una tintorería y también llegaron los hermanos Warner que eran de origen judío polaco y que lo que tenían era una fábrica de repuestos de bicicletas allá llegó Marcus Lewis que fue quien se asoció con un personaje que se llamaba Samuel Goldish Samuel Goldish cambió su nombre por el de Samuel Golding y Golding sería el apellido con el que haría la Metro Golden Mayor y Golding se asociaría con Cecil B. DeMille para crear la Metro entonces las industrias que se vendrían a crear serían como parte del surgimiento de una cinematografía independiente a la estructura de las patentes que era la que tenía Edison huyendo de las persecuciones y de los impuestos y de las copias que les quemaban y de los rollos que les decomisaban estos personajes casi todos judíos menos Cecil B. DeMille irían allá a Hollywood a trabajar y cada cual crearía una empresa que serían los grandes estudios de la Universal la Metro Golden Mayor la Paramount y la 20th Century Fox y con eso crearían el mundo más destellante de todos el mundo de Hollywood y llegaron así inmigrantes con lo que tenían puesto huyendo de las patentes entonces ahora si nace el cine como industria con los hermanos Lumiere nace el cine como tal como invento con Melier el trucaje en el cine con D'Ager la fotografía y con Nietzsche la fotografía pero ahora lo que va a pasar más allá del movimiento es que el cine se va a volver una industria y se va a volver una industria y esto va a ser una cosa que va a ser de masas y que va a tener la mitología del western americano y que va a tener todas las grandes praderas además esto queda ahí en el oeste directamente ahí donde se podían verificar estas historias tan absolutamente impresionantes que se habían desarrollado en el oeste y en la conquista del oeste durante muchísimo tiempo la conquista del oeste como fue creada por los colonos y hecha por los que lo conquistaron mostraba solo su punto de vista en un principio era el punto de vista de los blancos que tenían que enfrentarse a todos los peligros que entrañaba el llegar a un territorio poblado de indios y que eran atacados por esto transcurría casi todo el siglo XX antes de que se mostrara que los indios eran los propietarios de esa tierra que habían sido desalojados y exterminados y que la suya era la tragedia de un pueblo en lugar de la agresión frente a los que venían llenos de esperanza del otro lado del mar pero entre todos estos va apareciendo nuestro personaje nuestro personaje que era Cecil B. DeMille era originalmente él sí es de los Estados Unidos es de los únicos de todo este de todo este combo que no es un emigrante él viene de una familia modesta donde de origen aristocrático pero humilde digamos de aristocrática pero sin dinero era hijo de un clérigo protestante los clérigos protestantes se pueden casar y su madre era una maestra de escuela entonces él estuvo en la escuela con ella porque su padre había muerto a temprana edad trató de meterse en el ejército pero no no le dieron no le dieron el chance para irse a la guerra de la guerra entre Estados Unidos y Cuba contra España entonces lo rechazaron porque era demasiado joven entonces decidió meterse junto con su hermano William que había tenido ya una carrera importante en las escenografías y en los y en los teatros Cecil se mete con su hermano William y decide meterse a la nueva a la academia dramática de New York a la academia de artes de arte dramático de Nueva York y allá empieza a estudiar y en el año de 1900 es cuando va a llegar a Broadway y allí va a estar durante los siguientes 12 años y va a sobrepasar todo el tiempo va a estar bajo la tutela de su hermano pero va a sobrepasar con creces la capacidad que su hermano tenía para desarrollar este tipo de artes entonces Cecil B. DeMille empieza a estudiar arte dramático él es un personaje de un carácter recio es absolutamente decidido nadie lo va a echar vuelta atrás toma los riesgos que haya que tomar es un personaje muy audaz y es un personaje terco pero es un personaje entusiasta y emprendedor como él solo él no conoce barreras y no conoce obstáculos decían que él tenía una mezcla de confianza personal de ambición de pasión de arte y de agallas sobre todo era corajudo como él solito entonces este personaje empieza a darle a esas características una astucia de hombre de negocios y él es el que va a desarrollar el cine como negocio como digamos el cine como algo lucrativo hasta el momento el cine era un espectáculo pero ahora ese espectáculo podría volverse rentable Cecil B. DeMille empieza a crear lo que va a ser la industria del espectáculo él va a crear los grandes clichés que nosotros hemos visto en esas historias del cine va a crear esas mujeres ensañadoras una de los personajes que él va a descubrir es a Gloria Swanson y va a hacer de ella una poderosa figura él tenía el talento para poder entender la gente que era capaz de hacer soñar con sus ojos evocadores entonces por un lado tenía estas heroínas así derretidas pues con esos ojos absolutamente de esa mirada casi desvanecida por un lado y por otro lado le fascinaban las películas de acción se considera que él y Griffith son los fundadores de Hollywood como tal se considera digamos que son los verdaderos mentores de lo que sería Hollywood de lo que sería la industria del espectáculo la máquina de los sueños eso de lo que haría que millones de personas se desplazaran a Hollywood con la esperanza de triunfar aunque fuera uno solo y ser visto en las pantallas del mundo el sueño que significa la cinematografía eso lo creó Cecil Bedemill lo crea él con los independientes lo crea con la Emily lo crea con Zucker y con los Warner pero él de ahí le va a influir un estilo personal que le va a hacer inmortal este personaje empieza a trabajar primero trabaja la acción entonces hay una película donde va a haber una balacera que hay dos puertas y le dice a Bill el actor que las balas que tiene la pistola son balas de verdad así que pilas porque esa escena solamente puede filmar una vez y cuando lo llamen tiene que disparar dice pero para qué va a usar balas de verdad dice para ser realistas el cine tiene que ser real la gente tiene que sentir que lo que uno les está mostrando está pasando de verdad dice pero eso pone en peligro la vida de los otros actores ninguno de ellos tiene que estar por ahí para el momento en que usted empiece a disparar entonces ya cuando se iba a rodar la escena pues el otro asustadísimo le dice ah y otra cosa no se equivoque porque sería muy peligroso entonces claro el otro dice pues por la vida de los actores porque es que no tengo sino dos puertas entonces no voy a poder filmar la escena sino una sola vez así digamos era de frenético para lo que eran sus películas le gustaba el peligro le gustaban todas estas todas estas epopeyas entonces él se va metiendo con el cine y la temática él va a crear la industria va a crear las grandes estrellas va a crear las grandes temáticas entonces él empieza a a transformar lo que va a ser la idea del cine a forjar lo que va a ser la idea del cine empieza por supuesto con el cine mudo y empieza a convertirse el cine en un instrumento de conversión cultural de transformación cultural es empiezan a a verse imágenes legitimadas de arte de entretención en un periodo profundamente dividido por la xenofobia por las tensiones raciales por los problemas de clases el cine se vuelve como un un promotor de ideales de de sueños de esperanzas entonces eso es lo que él logra entender él logra entender que el cine es una máquina de sueños y logra crear digamos dicen también que es el padre de la cultura de la sociedad del consumo porque a través del cine empieza a crear lo que es la idea de una sociedad de consumo en un momento en que las necesidades eran absolutamente básicas y que particularmente en el oeste la cosa era todavía muchísimo más primitiva entonces él entiende el cine como entretenimiento él entiende el cine como arte y entiende el cine como género entonces él empieza a buscarle todas las posibilidades y en sus películas pues habrá matrimonios habrá interacción familiar rituales domésticos habrá conflictos entre valores habrá dilemas morales habrá nuevas nociones de personalidad habrá melodramas sentimentales eso sí no le va a fallar a nadie los melodramas sentimentales van a ser pues de las cosas que más va a llevar del cine estas heroínas estas especies de nuevas mujeres que son digamos nuevas compañeras también va a tomar del lujo de oriente las imágenes de sensualidad y eso mitiga los conflictos digamos la gente en el cine se sentía un poco un poco más a gusto con una realidad que por fuera era insoportable entonces en esa medida ir a cine era meterse en un mundo mágico y eso sigue siendo así entonces él entiende eso eso es lo que lo hace tan genial o sea primero su su carácter pero también entiende eso entonces él que les da pues sueños entonces les da a estas mujeres con esas miradas vidriosísimas y estos galanes tan absolutamente fantásticos y para esa época ya había pasado en el cine el primer beso y el primer beso decían que era la cosa más espantosa que se había visto que cómo iban a demostrar eso eso siempre está digamos el cine siempre ha estado también también marcado por lo que más adelante sería la censura la idea era mostrar todas las cosas que pasaban en la vida mostrarlas en el cine pero también lo maravilloso no solamente lo cotidiano sino el gran espectáculo el show y muchas de sus grandes digamos él va a hacer grandes películas como el rey de reyes él va a hacer los diez mandamientos él va a hacer la primera película que se hizo en Hollywood la primera de todas y en esa medida por eso se le llama el padre y el iniciador de Hollywood porque va a ser la primera de las grandes películas él va a tener estas personajes como Juana de Arco él va a tener los personajes de la Biblia de la Biblia él va a sacar un montón de historias de la Biblia y va a sacar los diez mandamientos entonces esos diez mandamientos de Charlton Heston que nosotros hemos visto que es el que pone que hay un momento en que Moisés pone el báculo en el piso y se convierte en culebra y las siete plagas y el mar que se abre y el ejército egipcio que perece bajo las aguas del mar rojo que se devuelven luego a su causa normal todo eso lo hace Cecil B. DeMille eso tiene millones de extras las grandes superproducciones de Hollywood con sus inmensos escenarios con sus gigantescos coliseos romanos con todas sus escenografías grandiosas en esa digamos en esa monumentalidad que va a tener la filmación en Hollywood eso va a llevar a soñar a millones de personas eso es lo que va a crear el mito que hay de Hollywood eso lo ayuda a crear Cecil B. DeMille entonces este personaje va a meterle a sus historias toda la fastuosidad toda la toda la pompa toda la grandeza toda la la demostración absolutamente rimbombante y con todos los clichés que ustedes quieran de los lujos orientales arma unas historias así exóticas y cursis a la vez va a crear una serie de estereotipos todo lo que nosotros conocemos como los clichés esas rubias tremendas esos ojos vidriosos esas plumas orientales esas joyas en los brazos todo eso que hace a las grandes divas como seres casi míticos inalcanzables como se veía Gloria Swanson con esas plumas en el pelo y con esa en vestidura de collares de perlas que le ceñía la cintura todo eso lo inventa Cecil B. DeMille entonces este personaje va a tomar todos esos esquemas y los va a convertir en estereotipos de sus grandes películas y va a rodar todas las películas que ustedes quieran él va a estar metido en la industria del cine en el cine mudo y cuando el cine mudo ya se había convertido en una sensación aparece el sonido y con la aparición del sonido muchas de las grandes estrellas quedarán en el olvido morirán alcohólicas deprimidas olvidadas algunas amnésicas una generación entera de divas maravillosas que habían hecho soñar a miles de hombres y mujeres que con su mirada petrificaban que hacían sentir tantas cosas con solo mirar a la pantalla quedarían sepultadas bajo el peso del sonido y la cámara que ya había prendido una agilidad impresionante se vuelve tiesa bajo el peso del sonido y la voz ya empieza a aparecer entonces ya no solamente usted tiene que ser bonito sino tiene que tener una voz que incite que invite que ayude una voz fuerte una voz poderosa o muy delicada o muy dulce o muy melosa pero la voz empieza a traer el fonógrafo el viejo fonógrafo que habíamos hecho con Bell ese y con Edison ese lo vamos a traer acá para poderlo incorporar al cine y eso es una tecnología complicadísima pero eso no le va a preocupar a Cecil B. DeMille intentará meterse en el cine sonoro a diferencia de Chaplin el vagabundo que decía el día que el vagabundo hable el vagabundo muere porque precisamente su característica es su silencio este no Cecil B. DeMille se le mide al cine sonoro y se pone a rehacer grandes películas porque dice que bueno si no fueron apreciadas de pronto la gente no la recuerda lo suficiente durante la época del cine mudo pero entonces lo va a recordar durante el cine sonoro entonces él por ese carácter que tiene capaz de vencer cualquier tipo de obstáculo logra dar el salto tecnológico al cine sonoro y esa era la diferencia entre la vida y la muerte los que no pudieron dar ese salto quedaron sepultados bajo el fin del cine mudo hubo quienes decían que el cine desaparecería con el sonido que el sonido le quitaría al cine cualquier tipo de arte hubo puristas que consideraban que el sonido era una perversión del espectáculo cinematográfico pero Cecil B. DeMille estaba listo para cualquier innovación como independiente que era como luchador que era como un hombre de un tesón impresionante se mete en la en la historia del cine sonoro ahora él también era bastante explotador dicen que era capaz de obtener el más grande talento y el más grande compromiso de cualquier actor o actriz por una canción porque era era digamos sumamente metódico y sistemático en lo que eran todos los en lo que era la inversión de la producción de las películas pero él va a crear digamos como una especie de de clan de familia que es la gente que va a actuar con él toda la vida él fue actor fue director fue productor fue empresario era digamos era de todo él conoció el cine desde todos los ángulos desde la cámara misma desde la película desde la filmación desde la dirección desde el estudio desde la industria desde la proyección desde el espectáculo desde todo esto conoce a Cecil B. DeMille el cine entonces este personaje empieza a meter en el cine todo lo que era la realidad y la fantasía y por un lado mete los más grandes relatos bíblicos porque él oscilaba entre una forma de vida un poco liberal digamos entre un pensamiento un poco liberal y un alma victoriana entonces aquello le salía chistosísimo porque le salían unas películas completamente dulzonas que tenían de todas maneras una cierta moraleja pero que no dejaban de insinuar una sensualidad oculta porque eran pues todas las contradicciones que tenía el hombre entonces se van a meter también en la biblia y van a ser rey de reyes en 1927 y van a crear pues una película absolutamente monumental va a ser los clásicos va a ser Carmen va a ser Juana de Arco va a ser pues los diez mandamientos que es por la que más se le conoce de las grandes historias las va a ser Cecil B.O.D.M.O. y tiene una cantidad impresionante impresionante de películas que lo van a encontrar a lo largo de la vida la más grande historia contada Sansón y Dalila tiene la historia del doctor Vaso tiene una historia de Union Pacific que son las de los locomotoras la de los ferrocarriles que eso es una parte muy llamativa hizo las cruzadas una versión de Cleopatra hizo Madame Satán hizo toda clase de películas el fruto prohibido tomaba se inspiraba en todo en la literatura en los grandes clásicos en la historia en la vida en lo que le pusieran en la vida cotidiana en los romances en los finales felices en lo que fuera pero este personaje le echaba mano a todo para crear esa industria del encantamiento él era el que hacía esos affairs absolutamente impresionantes y la fórmula del chico que encuentra una chica la pierde y luego la vuelve a encontrar la fórmula del final feliz que a Hollywood le daría tan buen resultado porque esto es durante la época de la depresión entonces los finales felices eran agradecibles eran gratos porque la gente estaba pasando una época durísima durísima entonces se sentía como que en algo aliviaba la realidad el tener que ver películas pastuosas lejanas exóticas con finales felices el cine se veía siempre como un espectáculo grandioso y le daba a la gente la sensación de que estaba entrando en la máquina de sueños como que se había metido en un espacio irreal y tenía esa característica en ese momento era muy distante en el sentido en que eran unas divas que no se veían en ninguna parte de la calle unas pastuosidades y unos escenarios que no estaban sino en los estudios era por eso digamos el encantamiento de la máquina de sueños precisamente ese alejamiento que lo hacía casi como una visión como una alucinación era lo que hacía que la gente fuera a cine a comprar las ilusiones que no tenía de una época tan dura como era la época de la depresión era que la primera parte del siglo y luego la depresión el cine era los que les daba el ánimo para poder salir adelante y el que entendió todo esto era Cecil B. DeMille él entendió el cine como espectáculo como industria como empresa y como tal empezó a trabajarlo y como tal va a crear los estudios y va a meterse con estos personajes en lo que será la Paramount la Fox la Universal y la máquina de sueños hará del siglo XX algo absolutamente único porque si algún invento es totalmente característico de toda esta era es el cine y todavía con todas las tecnologías que hay con todas las competencias a nivel de cables y de videos nada sigue siendo más espectacular que ir a una buena sala de cine la historia de las grandes compañías la historia de los grandes estudios de la Metro con sus estrellas rutilantes y los empresarios que la hicieron posible Cecil B. DeMille con toda su compleja vida Gowen con toda su alianza con él para formar lo que sería la Major la Metro Golden Major todas estas historias las vamos a continuar en el siguiente programa ahora en este instante los dejamos parados en la máquina de sueños frente a una inmensa pantalla con una diva de ojos completamente melosos con una mirada extraña sumida en unas plumas o la dejamos con un galán de pelo engominado o con una fantástica escena del oeste gracias